A tiempos duros, medidas más duras. Ante el fuerte aumento de casos de coronavirus en la capital de Francia, las autoridades afirman que no tenían más opción que aplicar normas más estrictas a los negocios de la región de París. La epidemia va demasiado rápido. Hay que frenarla ahora, antes de que el sistema de salud se desborde. Las cifras lo evidencian y debemos hacerlo para evitar que el país se derrumbe. Las nuevas medidas prohíben reuniones de más de mil personas y amenazan con obligar a cerrar los bares en los que solo se sirva alcohol. Los restaurantes que acaten las normas y apliquen nuevos protocolos de higiene podrán seguir abiertos. Las autoridades aseguran que tratan de lograr un difícil equilibrio. Son muy conscientes de las dificultades económicas de muchos dueños de negocios. La crisis sanitaria tiene consecuencias extremadamente duras. Es dramático para numerosas familias y para la actividad económica en nuestro país y en la capital. Los propietarios de bares y restaurantes aceptan las nuevas restricciones. Pero muchos se quejan de que cerrar, aunque sea por poco tiempo, podría afectar a sus negocios a largo plazo. Si tienes un negocio, no abrir es una barbaridad. Los clientes tienen sus costumbres. Y si encuentran la puerta cerrada una, dos, tres veces, ya no vienen más. Según la policía, las restricciones más duras se aplicarán al menos durante dos semanas. Pero con el rápido aumento de casos de coronavirus en toda Europa, podría pasar un tiempo antes de que las calles y las tiendas de París recobren algo parecido a la normalidad.